Hola, hola mis bellecitas, bienvenidas un día más a este su canal y en el video de hoy estoy súper súper emocionada porque acabo de recibir mi primer regalito y es una cajita de productos con maquillaje y pues aquí ya está abierta porque ya les mostré los clips pero aquí hay demasiado maquillaje súper bonito y con ese realicé este look súper súper hermoso que a mí en lo personal me encantó muchísimo gracias a Verónica y Alberto por tomarme en cuenta y mandarme sus productos la alimentación de los labiales, de las sombras, estaban súper padre el esmalte que traigo ahorita es de ellos, miren así que aquí en pantalla les voy a estar dejando la página oficial de su Instagram donde pueden ir a ver los productos que venden y por supuesto poder encargarles también les quería mencionar que muchísimas gracias a ustedes por estar apoyándome a mi día a día y espero y que ahora la calidad de este video mejore mucho más la iluminación también, gracias a mi esposilla el amargadillo que se las ingenió para darme una mejor iluminación la verdad es que mi amor te amo también les quiero mostrar esta tarjetita que dice tus amigos Alberto y Verónica muchísimas gracias mi hermosa por apoyarme por haber confiado en mí, en haber depositado tu confianza y mandarme tus productos muchísimas gracias, la verdad es que espero y te deseo con todo el amor y alma desde aquí adentro, te deseo demasiado, demasiado éxito mis bellas me enviaron este paquetito de Makeup 100 y lo estuve esperando como por tres semanas más o menos pero por fin llegó la cajita ya la había abierto aquí y viene esta cajita por dentro que pues obviamente ya está abierta trae esta tarjetita donde me están agradeciendo por haber aceptado pues aceptar su maquillaje en la caja viene forrado con este papelito rosita y viene también muy bien protegida con estas bolsitas son dos y aparte otra donde viene forrada el maquillaje en la caja viene esta mascarilla que es para el rostro y es para pues desaparecer los puntitos negros las espinillas también ayuda para disminuir arrugas en el rostro y bueno voy a estar probándola así que síganme en mi Instagram que por aquí en algún ladito se los voy a estar dejando para que vayan y me sigan que yo les voy a estar haciendo una historia con esta mascarilla a ver qué tal me parece vienen estos hidratantes para los labios y la parte de las ojeras esto también lo voy a estar probando después en uno de aquí de mis videos para ver qué tal funcionan estos dos un esmalte rosa que bueno aquí ya lo pueden ver ya me lo puse está súper bonito viene una beauty blender la voy a estar sacando me gustó porque viene al mismo color que el esmalte también vienen dos labiales que este me encantó es un rojo súper fuerte y también este de aquí que es un color como café está muy bonito los dos pero en especial este también vienen estas pestañas que bueno aquí su nombre son Javi Beauty y por último es esta paletita de aquí que se llama Hello en los tonos que trae la verdad es que me encantó bastante son estos de aquí le voy a estar quitando el empaque y así viene esto fue lo que me regalaron Verónica y Alberto muchísimas gracias por haberme enviado sus productos la verdad es que estoy súper encantada y a la vez emocionada porque son mi primer regalo mi primer cajita que me mandaron fueron ustedes se los agradezco bastante muchísimas muchísimas gracias también les voy a estar haciendo un maquillaje con estos productos que me llegaron también pues les voy a estar dando como mi opinión de cómo es la calidad y todo que la verdad para empezar me encantó todo para empezar con el maquillaje va a ser aplicarme corrector en el párpado móvil y después lo voy a ir difuminando con la Beauty Blender bueno mis bellos ya que terminé de aplicarme el corrector y difuminarlo voy a estar tomando la paletita de Hello mi tono en transición voy a estar utilizando esta naranjita de aquí y lo voy a aplicar por toda mi cuenca bella la verdad es que agarro súper poquito producto de la paleta y pigmenta bastante voy a estar tomando esta sombra de aquí y la voy a estar aplicando con mi brochita que tiene una puntita voy a estar tomando el producto y con la puntita solamente retirando el exceso lo voy a estar aplicando sobre arriba la cuenca esto va a hacer que le dé profundidad al ojo recuerden y ya se los he mencionado mucho que vayan tomando de poco a poco el producto hasta llegar a la intensidad deseada sinceramente es que la paleta si tiene muy buena pigmentación me está sorprendiendo y aparte las tonalidades están súper preciosas ahora el siguiente sombra que voy a estar tomando va a ser esta moradita de aquí y también la voy a estar aplicando con esta misma brochita bien bien precisa en la cuenca ahora voy a estar tomando esta azulita la voy a estar así sin limpiar las sombras ni nada así arriba de todas las sombras que tenemos que aplicamos no la vamos a estar limpiando ya si ustedes quieren hacer un cut crease pueden hacerlo pero yo así lo voy a estar aplicando voy a estar tomando con mi dedito la sombra ya que creo que da mucho más pigmentación cuando usamos una brocha la voy a estar aplicando así y con lo que sobró solamente voy a dar como unos toquecitos a mero arribita de lo que es la cuenca para que se vean así como que diferentes partes la sombra el brillito más bien y ahora con esta tonalidad cafezosa la voy a estar aplicando solamente en la V externa del ojo y vamos a estar difuminando hacia adentro también voy a pasar a delinearme mi ojito pero voy a estar haciendo un delineado muy delgadito muy finito para que llame mucho la atención la sombra azul voy a estar aplicando mi primer mientras que el primer se va absorbiendo voy a estar aplicando las pestañas postizas que son estas de heavy beauty estas fueron las pestañas y son en el número 19 ahora voy a estar usando mi base voy a estar utilizando la beauty blender y la verdad es que está súper súper suavecita y recuerden también de humedecer su esponjita para que tenga que se pueda difuminar mucho más rápido y no tenga como que unos acabados donde si aplicaron en la base y otras no entonces voy a estar difuminando toda mi base dando toquecitos por todo el rostro estoy utilizando esta para aplicarla en la zona de mis ojeritas y también para aplicarme el contorno y este es de la marca de Bisú en el tono número 12 para la parte baja de mis ojos voy a combinar estas dos tonalidades de aquí que es esta cafecita junto con este moradito y los voy a estar poniendo los dos juntos a la vez y aplicándola debajo de mis pestañitas inferiores difuminándola muy bien en la línea de agua voy a estar utilizando el tintaline de Bisú que es en el número 18 voy a utilizar mi polvo traslúcido y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mi rostro voy a estar haciendo como la técnica del baking voy a sellar también el corrector oscuro con contorno en polvo y bueno ustedes ya saben que yo les había mencionado que mis hijos me lo habían quebrado entonces voy a volver a utilizarlo porque es el que más me gusta es de esta marca no sé en el lagrimal voy a estar aplicando esta sombra amarillita o dorada satinada como iluminador voy a estar utilizando esta sombra satinada doradita que viene en la paleta la voy a estar aplicando con una brochita así ustedes saben si la humedecen o la aplican así directo yo la voy a estar aplicando así directo de inhumedecer la brochita y la voy a estar aplicando máscara de pestañas en la parte de abajo de mi ojito voy a estar aplicándome esto bueno bellas esto sería el resultado final del maquillaje esto fue todo por el video espero les haya gustado bastante si fue así no olviden suscribirse en el botoncito robo que viene por un ladito de tu pantalla al ladito te va a aparecer una campanita de notificaciones ahí también dale click para que youtube te esté notificando a ti cada que yo suba un video nuevo muchísimas gracias y nos vemos en unos días con un video nuevo porque sinceramente es que pienso subir más contenido al canal así que denme manita arriba si les gustó este video y comenten abajo que otro tipo de video les gustaría ver en el canal ya que próximamente pues voy a estar mucho más activa y subiendo más contenido así que nos vemos en un video nuevo bye bye chau